... ...son imágenes del rodaje de La Grieta entre animales salvajes... ...se trata de un proyecto que viene de la mano de Remiendo Teatro... ...y que supone la transición de la webserie La Grieta... ...a lo que será la obra de teatro. Sacamos a los personajes del espacio en el que estaban en la webserie... ...y los dejamos en un espacio abierto todavía indeterminado... ...el viaje de los personajes hacia la casa rural... ...donde va a transcurrir la pieza teatral La Grieta entre animales salvajes. Dentro de esa adaptación del formato web serie al formato teatral... ...sus autores han decidido ilustrar esa transición de la pantalla al teatro... ...a través de varios vídeos... ...entre ellos dos falsas cámaras ocultas y este vídeo de transición. ¿Cómo vemos a los personajes al igual que a las personas de la calle... ...en situaciones que a veces nos vemos todos? Una webserie que ha sido premiada en festivales internacionales... ...y cuyos actores están experimentando ese cambio de lenguaje... ...entre el teatral y el audiovisual. Esta experiencia ya nos situamos más en una obra de teatro... ...nos preparamos para ello y seguimos uniendo lo fílmico de alguna manera... ...con lo teatral. Códigos diferentes pero realmente una vez que entras es todo fácil. De alguna manera abordan muchos campos, el teatro, el audiovisual... ...me parece fantástico, estoy encantado. Historias del día a día, temas que siguen vigentes... ...y cuyos creadores creen que siguen teniendo recorrido... ...una original manera de adaptar y dar el paso de la pantalla al escenario... ...al que la obra llegará en otoño de 2015. ¡Acción! ¡Adiós! 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 Gracias.